Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo en algo diferente, algo que tuvisteis el mes pasado y hoy os traigo otra vez lo mismo, pero con cosas distintas, ¿eh? Una nueva cajita de Woodbox, que me han mandado esta cajita para ver qué hay dentro en el mes de noviembre Me diréis, Cristal, ¿por qué estás con esto? Hace frío, tengo unas orejitas congeladitas, entonces me pongo el sombrerito y mira Mira, qué cosa más bonita, por favor, todavía no estamos en diciembre, pero teníamos unas ganas de tener un arbolito de Navidad ¡Qué flipáis! Así que vamos a proceder a abrir la cajita, a ver qué trae este mes y a ver si me gusta, a ver qué tipo de cositas hay Ya he aprendido a abrirla, así que bien por mí ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale Vamos a ir poco a poco Esto, la revista que trae siempre dentro de las cajitas Chicos, tenéis, mirad, Woodbox Tendréis en la descripción el link directo a la página por si os queréis suscribir los meses que sea Para que os llegue a casa las cajitas con este tipo de cositas súper chulas, ¿vale? En la revista pues te trae más o menos lo que te viene con algunas fotillos de gente que le envía a lo mejor cuando traen camisetas y cosas de esas Luego las figurillas y cosillas que hay por aquí No quiero espoilearme, así que la vamos a dejar aquí y a ver qué hay dentro de la caja Lo primero que me encuentro, nada más abrir la parte de la revista, es una cosa de Street of Rage ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Es música! Es un disco con bandas sonoras Son tracks con canciones ¡Oh! ¡Fighting in the street! ¡Player Cell! ¡Mirad qué chulo esto, por favor! Se ve súper bien, quiero abrirlo ¡Ay! Yo no sé qué clase de música es esta, pero quiero escucharla A ver si está chula, a lo mejor Es que, como es de videojuegos o cosas así, parece que va a tope, ¿sabes? ¡Uh! ¡Madre mía! Y... y no sé, puede ser muy cañera la música esta, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea Así que ya os contaré en cuanto la escuche Porque mola un montón, mirad esto, por favor Y aquí está el CD, la escucharé La siguiente cosita que vemos es otro pin Creo que en todas las cajas viene un pin O por lo menos el mes pasado, si os acordáis, me tocó el pin De un payaso, o sea, la máscara aquella que no me gustaba mucho Y este mes, si no me equivoco Es el de One Punch, se llama la serie La verdad es que no lo tengo muy claro Pero mirad, mola un montón, ¿eh? ¿Lo veis por ahí? Supuestamente es el personaje que con un toque ya te mata Y... o sea... Imaginaos, toca y sale Y se va para otro barrio Yo cuando era pequeña tenía una colección de pines increíbles O sea, era una caja así llena de pines y de cositas que coleccionaba yo Y... y mira, ahora ya tengo dos nuevos Así que puede que empiece una nueva colección Ay... madre mía Lo que acabo de ver que hay en la caja Es una cosa que a alguien que yo me sé O a alguien es que yo me sé Le va a gustar un montón Por lo tanto, esto Mola mucho Pero sé que le va a hacer muchísima ilusión Que se lo regale, así que... Shhh... que nadie se lo diga Porque mirad lo que hay aquí Por favor Es una taza de ataque a los titanes Y ya sabéis que hay alguien que está súper enamorado de la serie Y le va a encantar Es que me gusta hasta a mí la taza Ahora estoy viendo yo, ¿vale? La segunda temporada de ataque a los titanes Porque ya sabéis A que el señor le encanta el ocaso Y ya nos vimos hace tiempo La primera temporada Y ahora estamos con la segunda Él ya la ha visto La está viendo repetida Para que yo la vea con él Pero está todo el ejército De la legión A ver, yo soy muy mala con los nombres ¿Vale? Pero los de las alas atrás El equipo de exploración ese, ¿vale? Y peleando con el titán Flipa Mirad Aquí está Eren Mi casa Armin Está Levi Mirad todo el mundo Y aquí el titán peleando con todos Con las letras aquí Ata con titán Está súper chula Ya veréis Cuando se la enseñe Le va a encantar Lo siguiente que vemos en la caja Es algo súper gracioso ¿Vale? O sea, lo estoy viendo desde aquí No sé qué demonios es Me lo puedo imaginar Pero se ve un tanto extraño Y me va a venir genial Me vais a perdonar un momento ¿Mola o no mola? Mirad O sea, parece que estaba hecho Para que yo contuviera Las orejas calentitas En el vídeo de hoy Sin tener el gorro puesto No me lo podía imaginar Que me iba a llegar esto Es de The Ad Pool Por favor ¿Quién es fan de The Ad Pool? Que me lo deje por los comentarios Por cierto, también quiero que me deje Por los comentarios Cuando terminéis de ver el vídeo Lo que más os ha gustado Y lo que menos ¿Vale? Y ya sabéis Que si queréis encontrar Cualquiera de estas cosas En Woodbox Abajo en la descripción Tenéis el link directo A la página Para poder ver Qué mandan cada mes El mes de diciembre Con eso de navidad Tiene que ser espectacular Por favor Quiero ver lo que traen Pero mirad Encima es súper calentito Me lo acabo de poner Y está ya O sea, que normalmente Cuando te pones algo Y está frío De no haberte lo puesto Te congelas más Pero no, no, no Está súper calentito Y mola un montón Yo voy a ir a la calle Vamos No me voy ni a peinar Me voy a levantar Me enchufo el gorro Y ahí me voy a quedar Tal cual Y más a gusto que nadie Me ha encantado, eh Mira que Yo no soy de ponerme Este tipo de gorritos Porque no me quedan Nada bien Pero este me ha gustado Oye, no sé si es porque Es de Deadpool Porque es rojo O porque hace frío Que cualquier cosa Me viene bien Y por último Vamos a ver Qué nos ha tocado Al final En la caja Sabéis que siempre viene Una camiseta Que si os compráis Las cajitas Simplemente tenéis que poner Qué talla de camiseta Usáis Para que os llegue La correcta Y vamos a ver Qué toca por aquí The Walking Dead Es de The Walking Dead Por favor Qué maravilla Es esta Quiero abrirla Aquí, vale Se abre por aquí Os la voy a enseñar Para que la veáis A ver Vamos a quitar Esto por aquí La extendemos Un poco Mirad Es negra Vamos a quitar La etiqueta Para que la veáis Y por aquí ¡Hola! Miradlo Por favor A ver La serie The Walking Dead Yo he seguido Las primeras temporadas Luego lo he dejado Un poco ahí Pero creo que últimamente Me estoy replanteando El volver a verla Porque la verdad A ver Mola un montón Lo que pasa Que pasa como Con Juego de Tronos Al final Acaba muriendo Todo el mundo Y yo sufro Y no me gusta sufrir Me gusta ver las series Para divertirme Y si veo Que la gente muere Pues no me divierto Pero la verdad Es que mola tanto La historia Y todas las circunstancias Y todo lo que pasa Puede que pronto Si la veis vosotros Y me recomendáis Que la vuelva a ver Empezaría desde el principio Porque ya ni me acuerdo Lo dejé por ahí Ya por las 3 o 4 primeras temporadas Y ya van por lo menos Por 6, 7 o 8 La verdad es que no lo sé Porque digo No la sigo Pero me gustaría Hasta aquí la caja de Woodbox de hoy La verdad es que ha estado Súper chulo Podéis seguirlo también En Twitter Que lo tendréis por algún lado En la descripción seguramente Así que nada Espero que os haya gustado todo La verdad es que a mi Me ha encantado Sinceramente La camiseta me ha gustado Un montón Pero lo que más Lo que más me ha gustado Ha sido la taza de ataque A los titanes Y el sombrerito Porque están Súper chulas Me ha encantado Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Lígame Y déjame un comentario Adiós